Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Martes 5 de diciembre, público ya. Bienvenidos a su Clínica de Emociones. Ya vio qué lindo público nos acompaña hoy desde el Foro 6 de Televisión Azteca. Bueno, pues, ¿qué creen? Que les tengo una noticia. Ya regresó Fraga a agostos. Andaba estudiando. Andaba, pues bueno, en un curso en Europa para prepararse, para que vean cómo son los especialistas de aquí, ¿eh? No nada más crean que ya salí de la universidad y se acabó. Aquí está ya como nuestro especialista. Y por supuesto también Irma Juárez, que es nuestro abogado. Aquí está. Listísimos para comenzar esta tarde nuestro programa. Y bueno, miren nada más cómo se ve importante que ya hasta gorros nuevos fuimos a comprar para los cumpleaños, ¿no? Sí. Tenemos decorado nuevo de cumpleaños. Para felicitar a Pamela Mercado, que es nuestra paramédico, que nos atiende cada que nos duele lo que sea o cada que algún panelista se pone mal. Al principio, cuando comenzamos a transmitir desde este foro, esta clínica de emociones, acércate a Rocío, la paramédico se quedaba así como que no sabía si era verdad, si era mentira, si entrar, no entrar, si correr, no correr. O sea, no sabía cómo reaccionar. ¿Y ahora? No, nada más se empieza, se para y aquí está. Muchas gracias, Pamela Mercado, por estar siempre presente. Gracias por unirte a este gran sueño, porque de alguna o muchas formas es un gran apoyo, por supuesto. Y, ¿cuántos cumples? Treinta y tres. ¿Treinta y tres apenas? Sí. Fíjate nada más, te ves más chiquita, ¿eh? Gracias. Y bueno, gracias por contribuir, como todos y cada uno de los que conformamos este equipo de producción, no solamente con tu trabajo que sabes hacer, con tu preparación, sino con la pasión con la que desempeñas pues todos los días tu chamba, ¿no? Bueno, público, vamos a comenzar el tema de esta tarde en nuestra clínica de emociones. ¿Cuánto duró esa feliz etapa? Diez años. ¿Y cuándo cambió? Cuando llegó mi cuñada a vivir con nosotros. Las cosas no son así. No, entonces, ¿cómo son? Ella está de hipócrita diciendo las cosas a su conveniencia. A ver, a ver, mira. Tú no puedes correr la de su casa. Es de mi hermano. La sangre es la sangre. ¿Sí? Yo siempre voy a cuidar a mi hermana. Mi casa no se va a vender. Eso lo determina un juez. Nadie me lo va a quitar. Mi marido me dejó por culpa de mi cuñada. Es nuestro tema. Y lo dicho, Virinea dice que desde muy chica empezó a tener problemas con su consumo de alcohol y que ha recaído en varias ocasiones. Y bueno, algo que a mí no me encanta son los pretextos. Y ella precisamente pone uno importante aquí. Y dice que ella bebe alcohol por culpa de la mala relación con sus hijos y sus exparejas. ¿Listos para conocer la historia? Sí. Pues comenzamos. La relación con el papá de mis hijos iba bien hasta que llegó mi cuñada a vivir con nosotros. Mi cuñada solamente quería a alguien que la mantuviera y la sacara de esa mala vida que llevaba. No sé por qué no entiende que lo nuestro se acabó. Nadie le extraña en la casa, ya que lo supere. Ella siempre buscó la manera de separarme de él hasta que lo logró. Me duele ver cómo sus parejas le han dado mala vida. Yo no sé por qué mi madre prefirió dejarme con mi padre que hacerse cargo de mí. Yo lo que quiero es recuperar a mis hijos y pedirle perdón a mi hijo Arturo por no haber luchado por él y recuperarnos. Virinea, bienvenida. Te presento a Fraga Osto, nuestra abogada. Nuestra psicóloga, perdón. Y a Irma Juárez, nuestra abogada. Sí. A ver, Virinea, ¿alguien en tu casa, de tu familia, ha tenido problemas con el alcohol? Sí, mi papá. Tu papá. Ok. ¿Por qué empecé preguntándote esto? Porque sabemos ya que, lo puede leer en cualquier lado, que el alcoholismo es una de las tantas enfermedades que sí se hereda. Que sí genéticamente, pues, hay una predisposición para que tú puedas, pues, repetir ese patrón que tuvo algún familiar tuyo. Entonces, me parece que estos argumentos que estás tú dando respecto a tu vida, a tus exparejas, el que no te permitan ver a tus hijos o que no vivas con ellos, pues, son un mero pretexto para autoagredirte. Porque eso es lo que para mí es el alcoholismo. Es una autoagresión inconsciente, por supuesto, de algo que te molesta o de muchas cosas en tu entorno que puedes, pues, no estar precisamente de acuerdo. ¿Qué opinas acerca de ello? Pues, es que desde yo muy chiquita, pues, sí sufrí mucho maltrato psicológico de mi mamá. Golpes, gritos, insultos. O sea, mi mamá no me quería. Entonces, este, llevo una infancia, pues, muy difícil, ¿no? La verdad. ¿Eres hija única? No, soy la hija mayor. ¿Tienes más hermanos? Ok. Soy la hija mayor de cuatro hermanos. Y tu mamá, ¿te agredía por qué razón o con qué pretexto? Lo que pasa es que mi papá se separó de mi mamá y yo siempre pensé que por ese motivo mi mamá se desquitaba conmigo. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá se separó de tu mamá? Tenía como 15 años. Ok. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos cuatro. ¿Tu mamá en algún momento te echó en cara que tú eras la culpable o que tú y tus hermanos eran los culpables de la separación de ellos dos? Pues, mi mamá me culpaba a mí porque yo era la más parecida a él. Ah, caray. Entonces, ella yo creo que veía en mí, pues, la cara de él, ¿no? Entonces, siempre me pegaba, me insultaba, me regañaba. O sea, tuve una vida muy difícil con ella. ¿De maltratos? De maltrato, tanto físico como psicológico. ¿Estudiaste? Estudié hasta la secundaria. ¿Por qué? Porque yo después me salí de la casa. ¿Huiste de tu casa? Sí, ya no aguantaba. O sea, ya no aguanté tanto maltrato de mi mamá. O sea, era algo, de verdad, muy difícil para mí. Empezaste a beber a los 14 años. A los 14 años, yo iba a la escuela y tenía amiguitas que ya eran mayor que yo. Entonces, ellas empezaban a tomar, a consumir este alcohol, ¿no? Y me invitaban. Pues, yo, de verdad, era como mi escapatoria. Porque yo, en mi casa, pues, no podía estar tranquila, no podía estar feliz. Y todo el tiempo estaba mal. Yo, por más que hablaba con mi mamá, mi mamá me decía que me largara donde no la viera, que me encargara de mis hermanos. O sea, para eso sí servías, para cuidar a tus hermanos. Porque ella se iba a trabajar y mi obligación era cuidar a mis hermanos. ¿Cuántos años tenían tus hermanos? Mis hermanos eran más chicos que yo. Yo soy la más grande. Sí, pero ¿qué edades, más o menos? Pues, nos llevamos dos años cada quien. ¿Y de para abajo cuántos? La más chica tiene 23. Ok. ¿Tu mamá trabajaba? Sí. ¿Y tu papá qué hacía? Mi papá también trabajaba. ¿Los veía? Mi papá casi no, no los veía. O sea, a raíz de que ellos se separan, ¿tú ya no tienes contacto con tu papá? No, ya no vuelvo a tener. ¿Tampoco tus hermanos o solamente tú? No, nada más, este, todos, o sea, ya no tuvimos contacto con mi papá porque mi papá fue el que se fue de la casa. O sea, él la daró y nos abandonó. O sea, ¿se entendió? Sí. Entonces, mi mamá lo que hacía era desquitar todo su coraje conmigo. Su frustración. O sea, todo, 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 todo lo desquitaba conmigo. Yo luego le decía, pero yo, ¿qué te hice? O sea, ¿por qué tengo que sufrir algo que yo no tuve la culpa? Yo no te pedí nacer tampoco. ¿Y qué te respondía? Pues ella me respondía que estaba mal, o sea, que yo no me soportaba que me fuera donde no me viera, que me hiciera a un lado. Y que lo único que podía yo hacer por ella era ayudarla con mis hermanos. Pero que de ahí en fuera, o sea, nunca me trató bien. ¿Sabes qué? Hoy en día, digo, quizá en ese momento pues eras inconsciente o ni siquiera inconsciente, no tienes la información y, o sea, no sabes exactamente cuáles son tus derechos, ni mucho menos. Pero, ¿tú sabes que no era tu responsabilidad? ¿Nunca lo fue cuidar a tus hermanos? Pues yo lo hacía porque también mi mamá trabajaba, ¿no? Lo sé, pero ¿sabes que no era tu responsabilidad? No. No lo sabes. Ok, no lo es. La responsabilidad de los hijos es de los padres, ¿no, Irma? Sí, efectivamente los padres son los que tienen que garantizar la seguridad de los menores. Ella era menor, o sea, ni siquiera era una hija mayor de edad que pudiera tener cierta capacidad de reacción en cualquier circunstancia. Inclusive hasta en un accidente, a lo mejor muy pequeño, que puede ser que alguien, que el niño se quemara, que fuera. Entonces, al final de cuentas, no puedes cargar en un menor la responsabilidad de otro menor que solamente corresponde a los padres. Y ellos tienen que solventar a través de una persona que los cuide, que esté ahí atenta para que pueda cuidarte inclusive a ti. Sí, porque ella aún requería cuidado a la edad de 14, 15 años. Así es. Ahora, tus parejas. Antes del padre de tus hijos, que es Miguel, tú tuviste dos parejas anteriores. ¿Viviste con ellos? Con el papá de mi hija, la grande, pues no viví muy poco, porque él era drogadicto. Y también te maltrataba. Y me maltrataba mucho, por lo mismo de que siempre estaba drogado, de que se le hacía fácil todo. Yo fui la tonta porque desde que yo me embaracé, yo me daba cuenta de cómo me trataba. Pero nunca puse un alto, o sea, siempre me dejé. Porque yo lo siento que porque como no tuve amor en mi casa, pues la mejor escapatoria era irme con el primero que me quisiera. Yo me sentí amada en ese momento, me sentí querida y no me importó lo que él era. O sea, ¿tú relacionabas los golpes y el maltrato con el amor? No, pero... ¿O no había entonces malos tratos? Pero por decir, al principio con él no había malos tratos. Ah, ok. Después él empezó a drogarse y todo. Que salí embarazada, tuve a mi hija y él efectivamente pues empezó a cambiar, me empezó a golpear, me empezó a decir de cosas. Y yo me salgo de la casa y me voy a casa en la de mi mamá. O sea, que de todos modos regresabas al lugar donde no querías estar, pero tenías que estar porque no tenías de otra. No tenía quien me cuidar a mi bebé. Después conoces al papá de tu hijo. Sí. De 18, que es Arturo. ¿Y qué sucedió con él? Él igual, o sea, tuve igual una mala experiencia porque él igual me pegaba, me maltrataba. Él era un mujeriego. O sea, él era un mujeriego. Él no sabía estar con una mujer. No sabía tener una relación con una mujer. O sea, él era de los que salían a la calle y a cualquiera que veía en la calle. Con esa se metía, con esa andaba. Eran vecinas, eran las de la tienda, eran amigas mías. O sea, que tú estabas poniéndote también en riesgo porque andaba con otras y también andaba contigo. Entonces llegó un momento en que ya él y yo ya no nos entendíamos y se va, me deja y se lleva a nuestro hijo. ¿Y cómo lo permitiste? Pues precisamente porque no tuvo una educación de padres, ¿no? La verdad no tenía, no tuvo un apoyo más que nada. Pero tu mamá no te decía, oye, ¿cómo es que se lleva a tu hijo o lucha por tu hijo? No, mi mamá, mi mamá estaba más enfocada en mi hija, la que vivía con ella. De hecho, cuando yo me voy a vivir con el papá de mi hijo, me dice, a tu niña no te la llevas. Si te vas a ir, vete tú sola. ¿Y tú la dejaste a la niña? A tu hija no te la vas a llevar porque no la vas a llevar y de aquí no la vas a sacar. Aquí la que se va a ir vas a ser tú. ¿Pero la dejaste? Sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué error! Imagínate, si tú no recibiste un buen trato con tu mamá, ¿cómo es que dejas a tu hija, que además ni siquiera tiene la presencia del papá, a exponerla con una señora, pues que bueno, según nos ha relatado Binimea, es agresiva, ¿no, Fraga? Sí, pues es que hay situaciones de las cuales en el momento nos lleva a actuar de esa forma inconsciente porque no tenemos estas herramientas necesarias para poder hacer las cosas correctas. Obviamente, pues, te llevas entre las patas a tus hijos, como se dice aquí. Lo importante es también que estos vínculos de abandono, bueno, más bien estos abandonos, tu hija o tus hijos van a crecer con esta huella de abandono. Entonces, es donde hay que trabajar a nivel emocional a generar nuevamente estos vínculos con ellos, porque el abandono que tú ya generaste, yo sé que fue de una forma, a lo mejor fue la única solución que tenías hacerlo en ese momento, que no fue la correcta, pero fue la única forma que tenías de poder salirte también e irte con tu pareja, que no es lo ideal porque ahí generan unas huellas de abandono y rechazo en los niños horribles, que a la larga en adultez, Rocío, les cuesta mucho trabajo interrelacionarse con otras parejas porque creen que van a ser abandonados, que van a ser rechazados y viene un sinfín de historias en ese tipo de temas. Pues, de hecho, coincide mucho con lo que le sucede actualmente a Arturo, de 18, que precisamente después de que prácticamente no tuvo ninguna presencia tuya, o sea, se veían eventualmente, porque su papá lo separó de ti, de pronto su papá, que vivió con diferentes mujeres y Arturo fue obligado a llamarle mamá a cada una de ellas, regresa contigo y te dice, ¿qué crees? Que yo ya lo cuidé mucho tiempo, ahí te va de regreso porque yo ya no puedo batallar con él porque trae problemas de adicción, los combina con alcohol y, bueno, Arturo está bastante confundido, resentido con la vida, contigo, con el papá, con las circunstancias, con lo que se pueda, porque se siente solo y, además, pues él ha manifestado que no quiere vivir. Pero mira, Rocío, tú lo sabes. Mira, Rocío, ¿sabes que no quiere vivir? Sí, yo sé, pero yo quiero hablar con él y decirle la verdad porque, obviamente... ¿No lo has hecho? O sea, él sabe que su papá se lo llevó y que yo lo abandoné, pero no fueron las cosas así. También quiero que sepa que yo también fui maltratada. Oye, espérame, pero ¿hace cuánto que él regresó contigo? Hace ocho meses. ¡Ay, Dios! ¿Y no te has sentado a platicar con él? Es que él está mal ahorita por sus adicciones. No importa. No, no importa. O sea, en algún momento de la vida, tú lo tienes que agarrar inconsciente, sentarte a platicar con ello. O sea, eso yo lo hubiera hecho desde el día uno. Es que... No esperarme. Permíteme ir a una pausa comercial. Regreso contigo para saber, digo, de entrada, ¿cómo lo vamos a hacer para qué? No hay que convencerlo de rehabilitarse. Él no quiere hacerlo. No. Y ya es mayor de edad. Él ya se escapó una vez de un anexo. No sé quién lo anexó. Pero, pues yo creo que, dadas las circunstancias y la gravedad de la situación, tú como madre, sí tienes el derecho, y yo diría hasta la de la obligación de, pues, ponerlo en manos de una clínica de expertos, de especialistas para que lo rescaten de las adicciones. Estamos hablando, Mirinea, acerca de Arturo, ¿no? De la importancia de la rehabilitación. Yo sé que él se niega a rehabilitarse. ¿Quién fue quien lo metió primero a la clínica? Yo, yo fui la que lo metió. Y se salió. Se salió. ¿Cómo le hizo? Se escapó. O sea, de repente se le escapó y ya nada más llegó a la casa. Llegó muy mal. ¿Hace cuánto lo metiste? Hace, antes de que, ocho meses, precisamente cuando su papá me... O sea, recién llegó. Ajá, su papá me lo lleva. Ajá. Porque él ya no se puede hacer cargo de él, porque ya lo cuidó, porque ya, este, él, según dijo que ya había estado con él el tiempo que tenía que estar. Entonces, me lo regresa, pero me dice, ¿sabes qué? Tu hijo tiene una adicción. Ajá. Fuma piedra, fuma marihuana, cristal. Y a eso le llama cuidar a su hijo, él. Imagínate. Entonces, yo lo único que le digo es, ¿sabes qué? Dile que se venga a vivir conmigo. O sea, dámelo y yo lo voy a ayudar. Lo único que puedo hacer en este momento por él es anexarlo. Ajá. Y me dijo su papá, pues, ahora sí que, como tú veas. Fui, lo anexé, estuve ahí con él hablando antes de meterlo. Mira, hijo. ¿Lo entendió? No. ¿Lo tomó bien? No. Se metió de malas, ya no, ya no quiso hablar conmigo. Ya después sale, sale él, se escapa y llega a la casa. Y ya llega a la casa de mi mamá y llega con una actitud, pues, ya agresiva, ¿no? A decirme que yo qué, o sea, que por qué lo había anexado. Si ahora sí me preocupaba yo por él. Si cuando él estaba chiquito era cuando más me necesitaba. Y ahorita de grande, pues, ya quiero ser yo la madre salvadora, la madre perfecta. Perdón por interrumpirte, pero es verdad que Arturo argumenta que él te pidió varias veces que tú te lo llevaras, que lo rescataras. Solamente una vez que él tuvo un accidente y paró al hospital. ¿Cuándo se cayó de la azotea? Cuando se cayó. Solamente esa vez y yo me lo iba a llevar. Tenía dos años. Ajá. Yo me lo iba a llevar. ¿Y por qué no lo hiciste? Pero su familia de él intervinieron. Y no, no, o sea, no te lo vas a llevar. Mira que aquí se va a quedar. Porque su papá, pues, que también estaba medio, medio mal, medio enfermo. Pero más te lo hubiera llevado. ¿Cuántos años tenías ahí tú? Yo tenía 21. Pues ya, o sea, con más conciencia. ¿Creíste que estabas haciendo lo correcto? Pues no, sé que sí hice mal, ¿no? Al dejarlo. Porque sí me arrepiento, o sea, sé que hice mal. Pero también en ese momento era una persona muy inmadura. Que no sabía ni qué quería de la vida. O sea, ya me habían dejado con una hija y la hija vivía con mi mamá. Pues sí, inmadura, pero tuviste otro hijo. Y luego tuviste otros dos hijos. Ah, pero algo. ¿Tú ya consumías alcohol? Ya, desde los 14. A los 14 años. O sea, nunca lo dejaste. Sí, sí, sí lo dejé. Pero haz de cuenta que yo me... Me hacían algo y lo primero que hacía era tomar. Si me enojaba con mi mamá, me salía a tomar. Si me enojaba... ¿Cuánto tiempo, más o menos, recuerdas que fue el periodo más grande de abstinencia? El más grande, yo creo que fue cuando me quitaron a mi hijo. Arturo, ¿cuánto tiempo duraste sin tomar? Sin tomar, pues... Duré... Ay, no sé, no recuerdo la verdad. Ni idea. Bueno, ¿conoces al padre de tus hijos menores? ¿Al cuánto tiempo? Tenía yo 24 años. Y con él lo conocí porque trabajábamos en la misma empresa. ¿Te casaste con él? Me casé con él. ¿Legalmente sigues casada con él? Sí, por bien de... ¿Y tienes un año separada? Sí. ¿Cómo era tu relación con él? Era muy buena mi relación porque, de hecho, yo cuando me casé con Miguel, yo no tomaba, yo no salía, yo estaba bien con él. Teníamos una bonita familia. O sea, ¿era tu periodo de sobriedad más largo? Sí. O sea, llevábamos una bonita familia. Yo me hacía cargo de mis hijos. Miguel se iba a trabajar, yo me quedaba en la casa haciendo qué hacer, haciendo las cosas bien. Obviamente, pues, yo ya no tomaba, hacía todo lo que fuera por tener a mi familia bien porque era lo que yo realmente quería. ¿Cuánto duró esa feliz etapa? Diez años. ¿Y cuándo cambió? Cuando llegó mi cuñada a vivir con nosotros. ¿Hace cinco? Hace cinco. ¿Y qué hace tu cuñada viviendo con ustedes? O sea, ¿en qué momento y a quién se le ocurre? Vamos a invitar a Rosa, se llama, ¿no? Sí. A Rosa a vivir con nosotros. Cuando ustedes eran una familia, pues, de cuatro. Lo que pasa es que su mamá se murió y le encarga a su hermana. Ah, caray, ¿y cuántos años tenía la hermana? Pues, ya tiene 34 años. Ajá. O sea, ¿cómo? Y tiene tres hijos. ¿Le encarga a tu hermanita de 34? Con tres hijos. ¿Ella tiene tres hijos? ¿Y no tiene esposo? No. ¿Y qué? O sea, tú, tú, él... Pues, sí, tu marido, porque sigue siendo tu marido. Él se comprometió en el hecho de muerte con su mamá de cuidar a su hermana de 34 años y a sus hijos. Y a sus hijos. ¿Y eso te costó que te echara a ti a un lado? A mí me corrió, ella misma me corrió. ¿Quién? Rosa. ¿Y dónde vivían? Vivíamos en nuestra... ¿Con suegra? No, ella vivía con mi suegra. O sea, bueno, ella vivía con su mamá. ¿Pero ustedes dónde vivían? Nosotros vivíamos en nuestra casa, o sea, porque... ¿Casa de quién? De mi esposo compró una casa cuando nos casamos. ¿Casados por bienes mancomunados o separados? Por bienes mancomunados. ¿Y a quién caramba se le ocurre, Virinea, salirse de tu casa? Pues ella me corrió. No importa. Pues en ese momento tienes más autoridad tú. Pero también el que me corrió fue... Y digo, a mí no me gustaría correr a nadie, Irma, pero en ese momento le digo, no, mamacita, aquí la que está sobrando eres tú. Y digo que tu mamá esté descansando con mucha gloria, pero la señora de la casa soy yo y de este lugar yo no me muevo, ¿no? Sí, Virinea es copropietaria de ese inmueble. Claro. O sea, la mitad le pertenece al esposo y la otra mitad le pertenece a ella, por lo cual nadie, ni el esposo, puede echarla del inmueble porque es de ella. Ay, Dios, pues vamos a pasar a Rosa, mira, vamos a repetir esto que dijo Irma, por supuesto, porque ¿con qué autoridad y en qué momento a quién se le ocurre que, ah, mira, como mi mamá se fue, pues entonces yo que tengo tres hijos y 34 añitos, pues me voy a vivir con mi hermano. Y además, pues ¿qué onda con el papá de los hijos de Rosa? ¿Dónde está? Él se tiene que hacer responsable de los niños, no el hermano. Adelante. Mi cuñada solamente buscaba a un hombre que la mantuviera y la sacara de esa mala vida que ella llevaba. Ella creía que esto iba a ser para siempre, pero se equivocó. Se le acabó su minita de oro. Solamente busca a sus hijos para regresar con mi hermano. Bienvenida, Rosa. Me dejaste con la boca abierta con tu testimonio, pero además con tu actuar. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio que tu hermano te tiene que sacar de tus problemas o te tiene que alojar en su casa y tú correr a su esposa, la madre de sus hijos? No, las cosas no son así. No, entonces ¿cómo son? Ella está de hipócrita diciendo las cosas a su conveniencia. A ver, mira, mira, tranquila. Ponme, Chimina, de nuevo el testimonio de la cápsula de Rosa antes de que entrara, o más bien cuando estaba entrando. Pon atención en lo que tú misma dijiste. Por favor, adelante. Mi cuñada solamente buscaba a un hombre que la mantuviera y la sacara de esa mala vida que ella llevaba. Ella creía que esto iba a ser para siempre, pero se equivocó. Se le acabó su minita de oro. Solamente busca a sus hijos para regresar con mi hermano. ¿Escuchaste? Claro. Es que es cierto, Rocío. ¿Qué? Ella es una hipócrita. Ella está mintiendo. Ella es la esposa de tu hermano. Sí. Y ella tiene dos hijos con Miguel. Sí. Cosa que a ti no te debe de interesar. O sea, ¿tú por qué te estás metiendo en un matrimonio, en una familia, en una relación? Yo creo que si no vas a aportar nada positivo, ¿por qué vienes o fuiste a destruir a la familia? Es su casa. No es casa nada más de tu hermano. Ante la ley, al estar ellos casados por bienes mancomunados, les corresponde a los dos la casa. ¿En qué momento ella decidió hacerte caso? No lo sé, pero yo, caramba, te hubiera puesto de patitas en la calle a ti. No, ¿por qué, Rocío? ¿Por qué es lo que corresponde? Ella es muy responsable. Nada más ve el dinero. ¿Y tú cómo te consideras? Pues muy responsable. ¿Quién cuida a los hijos de ella? Que ella te responde quién los cuida. Mira, lo mínimo que pudieras hacer es cuidar a esos niños, pero con este actuar que tienes, yo no creo que seas el mejor ejemplo para ellos. Ahora te pregunto, ¿y el papá de tus hijos? Pues lo tuve que dejar. Ah, lo tuviste que dejar. ¿Y él mantiene a sus hijos? No. Entonces, esa palabra que yo creo que te gusta utilizar de irresponsable, aplícasela a él. Y lo que sí deberías de hacer, mujer, es luchar por los derechos de tus hijos. Entonces, enfocar toda tu energía en eso y no estarte metiendo en cosas que no te corresponden. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Claro que me corresponden. No, no te corresponden. Tienen 13, 11 y 8. Ajá. Están pequeños todavía. Sí, así es. ¿Y tú trabajas? No. Mi hermano me mantiene. Fíjate nada más. Se está quejando de que Virinea está viviendo de su esposo, cosa que sí le corresponde legalmente. Y le llama Minita de Oro. Y entonces, Pati, ¿qué es? ¿La cueva de Alibaba? Es mi hermano. Él le prometió a mi mamá que me iba a cuidar y él lo está cumpliendo. Oye, Virinea. Virinea, Rosa, ¿cuántos años tienes? 34. ¿Te consideras una niña? No. ¿Para que te tenga que cuidar y mantener tu hermana? No, somos adultos. Llegamos a un acuerdo. Ah. Yo le estoy cuidando también a mis sobrinos. Ella debería de estar agradecida. Pero ¿por qué tú me corriste? Tú no me hables. No, porque tú me corriste. No debería de estar agradecida. Lo que hicieron con Virinea, tanto tú como tu hermano, no es correcto, no es legal, no es ni psicológicamente sano. Por Dios santo. Mira, tengo un abogado, ¿ok? Y se llama Irma. Que ella misma te diga dónde debes estar tú y dónde debe estar Virinea y dónde deben estar los hijos de Virinea. Por Dios, Irma. Efectivamente, al final, la obligación moral que el señor pudo haber adquirido con su madre no está por encima de las obligaciones legales. No son ni siquiera consideradas para disminuir. Él tiene la obligación de dar alimentos en lo cual incluye la vivienda a su esposa y a sus hijos, no a tus hijos. Tus hijos tienen su padre, que son sus progenitores, que son tú y el papá de los niños, quien tiene la obligación de darle vivienda, alimentos, que en los alimentos incluye comida, viajes, diversión, escuela, psicológicamente, todo lo necesario para ellos, pero no es tu hermano. La obligación que él pudo haber adquirido con su mamá es meramente moral. Si Virinea decide actuar legalmente, primero, la mitad de la casa es suya y en una liquidación de la sociedad conyugal le va a tocar la mitad, quieran ustedes o no lo quieran. O sea, ya está decidido porque tu hermano así lo decidió cuando se casó con ella. Segundo lugar, los alimentos no van a ser para tus hijos porque ellos tienen sus progenitores. Entonces, inclusive si ustedes no estuvieran, la línea que se sigue es abuelos y bisabuelos, si es que los hubiera, y posteriormente se van los colaterales. Ni siquiera son los primeros. El hermano no es el primero que tiene que cumplir con alimentos, sino los abuelos. Claro. Abuelos de parte tuya y de parte del papá. Entonces, ella tiene hoy por hoy todas las opciones. Me imagino que no trabajaste esos 10 años e inclusive tiene ella derecho a pedirle una pensión a un esposo porque siguen casados. Tengo que hacer una recomendación y regresando vamos a seguir hablando sobre esto porque se me ocurrieron tantas preguntas. Por ejemplo, alienación parental es un delito. ¿Quién está alienando a los niños que además son menores de edad? ¿Quién podría perder la custodia y la patria potestad de esos pequeños? ¿Sabes que es tu hermano quien los puede perder? ¿Y sabes que quien tendría que salir en todo caso serías tú de la casa? Es que las cosas no es como ella te las está contando, Rocío. No, es como me las estás contando tú. Por supuesto. Claro. ¿Dónde vivías antes? Después del consejo, en la casa de tu mamá. ¿Y quién mantenía a tus hijos y a ti viviendo con tu mamá? Con la pensión de mi mamá nos manteníamos. ¿O sea que el papá de tus hijos nunca se ha hecho cargo? No. O sea, sí nos hicimos, sí se hizo cargo en algún momento, pero por el mismo alcoholismo nos dejamos de ver porque no era un buen ejemplo. No era un buen ejemplo, pero ya me trabé. No era un buen ejemplo, pero ¿tuviste tres hijos con él? O sea, los tres hijos son de él. Sí. ¿Y tú en algún momento has trabajado? No. Francamente, no había conocido a nadie. Rosa, te lo tengo que confesar, que nunca hubiera trabajado. Y luego vivir con su mamá y además vivir de la pensión de su mamá y luego además tener tres hijos con el mismo hombre. Y luego se va tu mamá y le hacen la promesa de que te tienes que ir con tu hermano. ¿Y en qué momento te vas a hacer cargo tú de tu vida, perdón? Yo me estoy haciendo cargo en este momento de mi vida. Obviamente me responsabilizo de mis hijos. Ella no se responsabiliza para nada de sus hijos. No, porque tú la corriste. Y ella tontamente aceptó, perdón, ¿eh? Pero aplica. Porque es una tontería irte. Y te dijo por qué la corriste. No le importa por lo que la hayas corrido, no hace falta. Es su casa. Tú no puedes correrla de su casa. Es de mi hermano. No, señora. Él está casado con la señora legalmente. No viven en concubinato que también tendría derechos. Sí se pueden divorciar. ¿Pero qué crees? Que cuando se divorcien, la señora no va a ir sola al juzgado. La vamos a acompañar, la vamos a ayudar, la vamos a asesorar para que simplemente reciba lo que le corresponda por ley. Sí, nadie va a hacer truco ni mucho menos. Simplemente es ir al juzgado, solicitar sí el divorcio, Irma, pero también lo que le corresponde. No solamente a ella, a sus hijos. Y ser el juez quien determine exactamente quién se queda con esos niños. ¿Bajo qué cuidado se quedan esos niños? Porque, pues imagínate la influencia, el ejemplo, ¿no? Sí, el papá de hecho no está al final de cuentas ejerciendo la guardia y custodia por lo que ella misma dice. Ella es la que está cuidando y está altente y está usando un papel de mamá que no es el suyo, porque ella tiene sus propios hijos. Está usurpando. Y con los niños está usando un papel de mamá, que ellos tienen una mamá y saben quién son. Y segundo lugar, la que manipula y está manipulando, me queda claro que es ella, tan es así que cuando la mamá ya no estuvo, ya no tuvo quien la mantuviera, sí está haciendo lo necesario por sus hijos, sí, claro, para verla cómoda. Entonces lo que hace es, ahora va con el hermano y le exige el cumplimiento de algo que no es legal a todas luces y que una vez que se vaya con un juez, como repito, la mitad le va a tocar a la esposa y segundo lugar, los niños tendrán que ser valorados psicológicamente. Y ella también, porque como está en el entorno de los menores, el juez tiene que valorar todo el entorno, inclusive los niños de ella serán valorados para determinar con quién tendrán que quedarse. Claro. Ahora, alienar a un niño como lo están haciendo con los niños de Virinea, por supuesto que es un delito, porque no solamente está trabajando en contra de esos niños la tía Rosa, ¿no? Digo, no me sorprendería ni tantito que al rato le digan, dime mamá, o sea, por Dios, sino que también el papá los está poniendo en contra de la mamá. O sea, ¿qué daño tan grande? Porque aparte los adultos no entienden, o sea, los adultos y los padres y los que viven alrededor de los menores no han entendido o desconocen que el derecho de estar y convivir con los padres no es de los padres, es de los menores para estar en un entorno familiar estructurado y que sepa el rol, que cuando sean ellos adultos puedan determinar el rol de papá perfectamente y el rol de mamá perfectamente y sean adultos funcionales. Esa es la intención de las convivencias, no es derecho de los adultos, es obligación de los adultos y derecho de los menores. Claro. Ahora vamos a pasar a Miguel, que es la expareja de Virinea. No, bueno, no es, sí expareja, pero todavía su esposo, padre de sus hijos. Adelante. La mamá de mis hijos dejó de ser atractiva para mí. Ella debió entender que mi hermana era primero. Como no le pareció que le diera el lugar a mi hermana, le abrí las puertas para que fuera de la casa. Nunca le he prohibido ver a sus hijos, pero la verdad es que ni ellos la quieren ver. Miguel, primero está tu hermana. Tú lo dijiste ahí. Es correcto. Ante la ley, no. La sangre es la sangre. Sí. Yo siempre voy a cuidar a mi hermana. Ajá. O sea, le hicieron. Pero tú adquiriste un compromiso con Virinea. Tú te casaste con ella. Y precisamente hablando de sangre, tú tienes dos hijos con ella y son sangre de los dos. A esos niños les corresponde estar con sus papás, no con sus tíos. Yo nunca le he prohibido que vean los hijos. No. Siempre puedo ir a verlos. Lo que me molesta es que... Pero si les estás aconsejando a los niños. No, claro que no. No eres tú. Ellos se dan cuenta solitos. No, es su tía. Ellos se dan cuenta cómo eres. ¿De qué, Miguel? ¿Cómo es? ¿De qué? ¿Cómo soy de qué? ¿De qué? ¿Cómo que? ¿Cómo es? A ti no te consta que yo tome. A ti no te consta que yo salga porque tú todo el día estás trabajando. Bueno, porque estoy trabajando. Por eso, pero... Ella me decía, ella me decía, ¿sabes qué? Se fue a tal lado. El dinero que le diste para gastar. No, pero... No sé de qué se lo gastó. Está bien. Por eso tuve más confianza. Te pregunto, Miguel. Antes de que entrara en acción la presencia de tu hermana Rosa en tu casa, en la casa de tu familia que compartías con Virinea, ¿cómo era tu relación con ella? Estaba bien. Sí. Estaba bien, pero con el tiempo cambió. Coincidente, no. Con el tiempo no. Con la presencia... Es que al principio todos los años son bonitos, pero ya conforme va avanzando el tiempo... Pero es que también... Al tanto tiempo. Al tanto físicamente, como en forma de ser. Fue el tiempo, por favor. O fue la presencia de Rosa que terminó con esta armonía entre ustedes dos. No, no, no. Sí, fue ella. Nunca te faltó nada. Siempre te he dado todo. Sí, pero imagínate, llega ella. Sigue sin responder. A ver, Miguel. Miguel, te voy a estructurar bien la pregunta. A ver si me das la respuesta que necesito. ¿Ok? Escucha. Durante este tiempo que estuviste viviendo con Virinea y tus hijos, donde acabas de decir, reinaba la armonía, la felicidad, el amor, la convivencia, etcétera. Fue interrumpida a partir de que llegó Rosa a vivir con ustedes. Es decir, a partir de que ella vive ahí, empiezan los desacuerdos, empiezan los chismecitos, la información no pedida esa de que es que ella anda en la calle, es que tu esposa se va con quién sabe quién. Es que, ¿sí o no? Sí, sí, la verdad. Yo me pregunté que si podía quedarse en la casa. Sí, ¿o no? Es que aparte sí. Ah, entonces, razona. Pero yo no puedo dejar sola, yo no puedo dejar sola a mi hermana. A ver, mira, tu hermana no es una niña chiquita que se quedó intempestivamente sin papás. Tu hermana es una señora que ante la ley ya debe de tener una responsabilidad con sus hijos. Y los hijos, tú no tienes que hacerte cargo de los hijos de Rosa. Tú te tienes que hacer cargo de... ¿Eh? No me pesa. ¿No? Pero a ella sí le pesa. Son mi familia también. A ella sí le pesa. Y yo la recibí bien cuando ella llegó a mi casa. Y a la ley le pesa más. Pero además, hablemos de ese pacto que hiciste con tu mamá en el hecho de muerte. ¿Qué le prometiste? Que me iba a hacer cargo de ella, que no la iba a desamparar. ¿Y para qué andas prometiendo cosas que...? Pues es a mi madre, o sea, no es a cualquier persona. Sí. O sea, yo sé que no es un pacto legal ni nada, pero es algo que no puedo romper. Es una promesa. Mira, yo no sé, de verdad, y que en paz descanse, señora, donde quiera que esté, pero ¿a quién se le ocurre en su sano juicio? A ver, mi hijo está casado, tiene dos hijos, tiene una esposa, y mi hija nunca ha hecho nada en su vida. Perdón, Rosa, pero es innatural, inusual, es inaudito. Cuidar a los hijos es un trabajo, Rocío. Pero porque tú lo quieres así, tú me corriste. ¿Te callas? No me voy a callar. No, respétame. No. Cuando estuvo mi mamá, yo me dediqué a mi mamá al 100%, es cierto. Decisión de quién fue. Mía. Ah, pues entonces tú la asumes. Claro. Y tú asumiste tener tres hijos, ¿correcto? Había alguien que cuidarla. Son tuyos. Ella tuvo cáncer. Entonces alguien la tenía que cuidar, desde darle la comida, cuidarle la limpieza, la higiene, como cualquier enfermo. Sí. Mi mamá fallece, entonces me encarga con él. Yo no veo ningún problema y ella me recibe bien, pero ¿qué pasa con el tiempo? Se va desarrollando de que empiezo a ver que en las horas extras que llega tarde, ella se va con los amigos. ¿Y a ti qué te importaba? Y está allá fuerte. Perdón, o sea, ¿a ti qué te importaba eso? Sí da un mal ejemplo. Ah, ¿sí? Sí, claro. ¿Sabes quién está dando mal ejemplo? No solamente a tus hijos, no solamente, o sea, hasta aquí, hasta aquí estás dando mal ejemplo. O sea, ¿a quién se le ocurre? Por favor, Rosa, recapacita. Una pensión es para que la viva la persona que la reciba, no para que se cuelguen de ella los hijos. Claro, pero de ahí se tenían que comprar las bolsas de colonoscopía. Obviamente todo lo que se necesita comprar para un enfermo, Rosy, o sea, obviamente en ese momento yo no le pedía a él, él nos daba un poco y pues se iba completando. Sí, nos apoyaba. Pero a ver. ¿Y por qué nunca pensaste en trabajar? ¿Qué estudiaste? Pues nada más estudiaste a la preparatoria. Ah. ¿Y el papá de tus hijos dónde anda? No sé nada de él. Ni idea. No. ¿Y por qué no lo buscas para que te pague pensión? Porque le paguen pensión los otros papás, a ella le gusta andar regando hijos. A ver, no lo sé qué. Además, es una mala semilla. No sirve como esposa, no sirve como mujer, no sirve como madre. Espera, espera, por favor, por favor, ¿ves novelas de las de 1960 o qué? ¿Qué es eso de mala semilla? Pues evidentemente no es un buen ejemplo para mis hijos. ¿Y tú sí? Claro. Ah, ¿tú sí? Yo estoy en las juntas, yo estoy con ellos al pendiente, ella a una de la tarde, que también te diga lo que es, con aliento alcohólico, no va a las juntas. Quien se encarga de los niños soy yo. Eso es mentira. Eso tú le tienes que decir toda la verdad. Eso es mentira. Rosa, mira, por favor, Rosa, de verdad que se necesita ser, se necesita, por favor, Virinea, se necesita ser muy poco inteligente para dejarse manipular por ti, en verdad. O sea, prácticamente tener una inteligencia, yo diría que nula. A mí me parece no solamente un nivel de maldad excesiva. O sea, todo esto como que estuvo perfectamente planeado, tramado, estudiado, aprendido ya. O sea, es como a cualquier pregunta, pues ahí te va la respuesta que yo me quiero creer. Me deshago de Virinea, me quedo en esa casa, ocupo su lugar, digo que cuido a los niños y ya extra, pues obviamente yo soy ganona porque me van a mantener a los míos y a mí me van a seguir resolviendo la vida. Aquí el punto es en verdad, si amamos a alguien, ¿le tenemos que resolver la vida o le tenemos que enseñar cómo se la puede resolver el mismo, Fraga? Porque esos niños están viviendo con un ejemplo no malo, pésimo. Todo el sistema familiar está desestructurado. Aquí lo que se me viene en mente, y ojalá puedan razonarlo tanto Rosa como Miguel, en que Rosa, por favor, debes de asimilar esta frase que te voy a decir. Miguel no es tu papá, es tu hermano. Ni su marido. Ni tu marido, exactamente, porque no tiene derechos de estarte. En este caso, Miguel, por favor, también razona en que tu hermana no es tu hija y tampoco es tu esposa. Porque desde ahí se están haciendo un lío en los roles emocionales que tienen. Ahora, Rocío, algo importante y que qué bueno que lo comentaste, porque escucho frecuentemente estas promesas que les hacen a sus fallecidos o a los lechos de muerte. Te interrumpo tantito y me permites ir a un consejo para regresar y escucharte atentamente. A mí me parece sumamente importante que ese punto en verdad se desarrolla a la perfección. Porque llevados por el remordimiento, llevados por el dolor, llevados por la desesperación o llevados hasta por el compromiso, hablamos cosas que en verdad, público, no debemos. Porque ni siquiera sabemos si lo vamos a poder hacer, si lo vamos a poder llevar a cabo. Acerca de estas promesas que se hacen en el hecho de muerto, de muerte, cómo evitarlas, Fraga, cómo separar los sentimientos de ese dolor que se está sintiendo y a la vez ponernos claros en esta idea de no me debo comprometer a algo que no sé si va a poder ser así. Por supuesto, si lo voy a poder llevar a cabo. Y de hecho, hasta a Miguel te observo con cierta responsabilidad, culpa de tener que cumplir forzosamente la promesa que le hiciste a tu mamá de cuidar a tu hermana. Entonces, no hay que poner o no hay que interponer sobre todo las necesidades o los deseos de los muertos, vamos a llamarle así en ese momento, hacia las necesidades de los vivos. Porque no sabemos si lo vamos a poder cumplir. Y lo más desafortunado es que Rosa no entienda la magnitud del conflicto que se está originando solamente por tu ego, Rosa. Te veo una persona muy egocéntrica, pues todo te defiendes, no puedes como razonar realmente las cosas porque siempre va primero tu explicación, tu necesidad. Y no ves también que estás llevándote entre las patas a seres queridos, a seres como tus hijos, como tus sobrinos, que de verdad están viviendo un colapso, como te lo dije, en tu sistema emocional y sistema familiar al 100%. Ahora, es la opinión de una tanatóloga. ¿Saben lo que quiere decir tanatóloga? No. ¿Sabes a lo que se dedica? No. No. La señora lo que hace es ayudar a las personas a bien trascender o bien morir, como dicen algunas personas. O también, ¿por qué no?, dar apoyo, acompañamiento, no solamente a las personas que están en un lecho de muerte o que están pasando por alguna enfermedad terminal, sino también a sus familiares, acompañar el proceso, aprender a entender ese proceso tan doloroso que está por ocurrir o ya ocurrió. Eso es un tanatólogo, es una persona, un psicólogo que se especializa en, precisamente, las pérdidas humanas. ¿Cómo los hay? Hay psicólogos para niños, psicólogos matrimoniales, psicólogos, hay muchísimas ramas de la psicología. Y, perdón, Rosa, pero yo creo que tú sí te deberías de someter a terapia para comenzar a replantearte tu vida. O sea, tienes 34 años y no, nunca has trabajado. No conozco a nadie. A ver, ¿cuántas personas de aquí, del público, nunca han trabajado? ¡Eh, ni una! Es que, es que de verdad, yo no conocía a nadie que no haya trabajado nunca en su vida y que haya vivido, además, de la pensión de algún familiar. ¿Quién me quiere compartir su punto de vista? Porque aquí lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero que Rosa se dé cuenta o de alguna manera comprenda es que no es que sea yo o sea Irma o sea Fraga o sea la misma Virinea quien no esté de acuerdo con ella y vea esto como algo absurdo, sino que realmente afuera tampoco se ve bien. ¿Ustedes lo ven bien? No. O sea, la visión general. ¿Quién me quiere compartir su punto de vista? ¿Qué opina acerca de esta vida y cómo la está llevando Rosa? Hola Rocío, buenas tardes. La verdad, estás desperdiciando mucho de tu vida, Rosa, porque el trabajo nos hace sentir útiles. Además, tenemos que aprender a respetar a los demás. Tú hace rato decías a Viri, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Yo te pregunto a ti, ¿tú qué ejemplo le estás dando a los tuyos cuando no trabajas? Porque déjame decirte que yo desde que tuve a mis hijos, así vendiendo gelatinas, dulces, lo que fuera, era tanta la alegría de decirle a mis hijos, miren lo que traje para ustedes, es tan satisfactorio decir, yo lo traje, yo lo trabajé para tener bien a mis hijos. El día que tus hijos estén grandes, ¿qué te van a decir? ¿Por qué nunca hiciste algo por mí? Ahora mis hijos son unos adultos y cuando ellos me agradecen, mami, el esfuerzo que tú hiciste, no sabes cuánto lo valoro, es una cosa que nadie te lo regala. El universo siempre te regala cosas. Y una de las cosas bien importantes en la vida es la regla de oro, vive y deja vivir. No te metas en la vida de los demás. Y a ti, Viri, yo te digo que la verdad, quítate ese traje viejo de una mujer que, ay pobrecita, me tratan así, permites que te hagan cosas porque no sabes tu valor. Cuando tú tengas esa fortaleza y decir, yo valgo, yo creo en mí, yo soy una mujer fuerte, nadie, nadie te va a hacer daño porque tú tienes todo en tus manos. Yo la verdad quisiera decirte, todo se puede en la vida, porque yo desde muy chica, mi madre me enseñó a trabajar y a salir adelante. Y aquí en esta vida venimos a aprender, a aprender de lo que nos pasa. Si nos caímos, nos vamos a levantar. Las veces que sea necesario, levántate. Empieza a visualizar que eres una gran mujer. Y conforme tú te visualices, el panorama va a cambiar en tu vida. Qué linda opinión. De las mejores, o sea, tengo que confesar, público, de las mejores opiniones que se han recibido en este foro. Mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Trabajada la señora, pero en serio. Mira, siempre hemos hablado de terapia ocupacional. La terapia ocupacional tiene que ver mucho con mantenerse ocupada, estar trabajando o desarrollándose en algún ámbito. A lo mejor, pues, tengo muchísimo dinero y resulta que también tengo muchísimo tiempo libre. Bueno, pues, entonces voy a hacer un trabajo, un voluntariado, voy a dar pláticas, voy a lo mejor a ir a un asilo y me voy a ofrecer para hacer alguna comidita. O sea, qué sé yo, lo que sea, ir a visitar enfermos, que no tengan familias, algo, algo. Ahora, si ya tengo la responsabilidad de tres hijos. Es un trabajo. ¿Eh? Eso es un trabajo. Pero es tu trabajo. Correcto. Yo no me voy a poder acopararme con nadie. No tienes por qué estarte recargando en tu hermano. Porque esa es tu responsabilidad, cuidar a tus hijos. Correcto. Carlos, adelante. Y lo hago con mucho amor. ¿Y por qué no trabajas? Porque tú no haces. No, porque tú me corriste y tu hermano. Porque tú la corriste. Claro, porque eres un mal ejemplo. Nada más, Rosa, el que tú la hayas corrido tiene solución. Ahora, yo te pregunto, Miguel, Virinea no está sola y nosotros la vamos a apoyar. Tú vas a decidir qué es lo que quieres hacer. Porque ustedes no terminan de, o sea, están separados porque Rosa lo decidió. Bueno, y a mí me parece muy falta de carácter de tu parte que tú simplemente hayas permitido que eso sucediera. O sea, te estás llevando entre los pies a tus hijos, no solamente a Virinea. No, es lo que más me importa. De hecho, ahorita que estaba escuchando a la licenciada. ¿Y por qué no actúas? Mi casa, mi casa no se va a vender. Esa casa es de mis hijos. Eso lo determina un juez. Nadie me lo va a quitar. Eso lo determina un juez. Al menos hasta que... O si el juez determina que porque están casados por bienes mancomunados le tienes que dar la mitad de la casa, pues ya sabrás tú si le das la cantidad equivalente o proporcional. Cuando ellos crezcan pueden hacer lo que quieran con la casa, pero mientras sigue siendo su hogar. Otra vez, a ver, Miguel, no es lo que tú digas. No es, yo soy Miguel y yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Pero yo la pagué. Porque voy a disponer de mi casa. ¿Perdón? Yo la pagué. Sí, pero también firmaste un documento. Tú firmaste un acta de matrimonio que hasta la fecha está vigente y que esa acta dice que tú estás casado por bienes mancomunados. Pero todavía no estoy divorciado. No importa. ¿Qué? Todavía no estoy divorciado. ¿Pero te vas a divorciar o no? Pues si le tengo que dar la mitad de mis cosas, mejor no me divorcio. Pues, ¿qué crees? Aunque tú no te quieras divorciar, si Virinea decide divorciarse, automáticamente eso va a suceder. No necesita de tu consentimiento ni se va a estar peleando contigo. Es el juez quien va a mandarte llamar para que determinen cómo se van a repartir los bienes y determine con quién se va a quedar la custodia de los niños. Las personas creen que es fácil y aparentemente lo es mientras nadie dice lo contrario y mientras nadie acciona la ley. Sí, creo que aquí hay muchas situaciones malentendidas. Para empezar, la tía que dice que ella tenía que cuidar a su mamá. Si efectivamente los hijos tenemos que darle a los padres cuando ellos están en algún momento de necesidad, pensión alimenticia. O sea, cuidarlo no es cumplir con esa obligación de la ley porque lo que estás haciendo es usando el dinero de tu mamá a tu favor y a favor de tus hijos. Tú no cumpliste con esa obligación porque vivías en la casa de tu mamá y aparte usabas el dinero que le correspondía a ella y que es dado para ella. Entonces, ahí no cumpliste. Segundo lugar, el señor dice que le permite a Virinea ver a sus hijos. Él no es nadie para permitirle porque no tiene la guardia y custodia. Si la señora Virinea quisiera, un día va y se lleva a sus hijos y la ley no va a haber ninguna autoridad ni ningún policía, no va a haber nadie. Hasta en tanto, no haya una determinación judicial. Ambos, usted no. La tía no tiene nada. O sea, usted no tiene nada. Ella dice que no va a pasar. Usted no tiene nada. O sea, usted lo único que tiene son sus hijos y un papá irresponsable que no le da pensión y usted no cumple con la obligación hacia sus hijos de pedirle pensión alimenticia. Esa es su obligación, cuidar a sus hijos, no cuidar hijos ajenos, que no lo está haciendo y si el papá quisiera, le puede incluso quitar la guardia y custodia de sus hijos. Y segundo lugar, la señora puede en cualquier momento ir por sus hijos y no regresarlos. Y si usted llama a un policía, el policía le va a decir que, bueno, ¿tiene usted un papel de guardia y custodia? No. Ah, bueno, la señora se los puede llevar si quiere y ella, incluso aunque no esté divorciada, ella puede terminar el régimen de sociedad conyugal aún sin un divorcio. Ahora, eso es lo que va a suceder si tú sigues reaccionando de la misma forma y si sigues queriéndole resolver la vida a tu hermana, cuando a la que le tienes que resolver la vida es a Virinea, que es tu esposa con la que tiene la obligación, y sobre todo a tus hijos, todavía están a tiempo, han pasado ocho meses y yo creo que ya fue tiempo suficiente. Bueno, pues Arturo ya está listo. Es el hijo de Virinea, nieto de Blanca. Adelante con él. Por las malas decisiones de mi madre, ahora yo estoy sumergido en los vicios. Yo no sé por qué mi madre prefirió dejarme con mi padre que hacerse cargo de mí. Ahora dice que quiere recuperar el tiempo perdido, pero ya es demasiado tarde. El daño que me hizo ya está hecho y no se puede remediar. Mira nada más. Justo hablando, bienvenido Arturo. Hola Rocío. Hablaba yo de ese violín que les gusta a muchas personas tocar, el violín con la música de victimización. ¿No? Por las malas decisiones de mi madre. Vamos a suponer que tu mamá sí efectivamente tomó malas decisiones. ¿Cuáles son las buenas decisiones que tú vas a tomar a partir de que ya eres adulto? ¿Te quieres seguir agrediendo? Esta señora que se hace llamar mi madre no es mi madre. Ah, bueno. Ella me abandonó cuando yo tenía... No te abandonó. Tu papá te llevó a la fuerza. Tu mamá tuvo un gravísimo error y te lo voy a decir con todo respeto. Fue ser demasiado débil, dejarse manipular y simplemente no tener la información necesaria y no tener, ¿por qué no decirlo? El carácter necesaria para decir, a ver, a mi hijo no te lo llevas a ningún lado. Mi hijo es mío y yo sí esto lo tengo que denunciar y peleo por mi hijo. Eso sí le faltó a tu mamá. Es que no, Rocío. No. Cuando una persona es una madre de verdad, ella lucha con uñas, dientes, con todo por sus hijos. Yo le rogaba que ella me llevara y nunca, nunca me llevó. ¿Quieres seguir, quieres seguir atrapado en ese momento, Arturo? ¿O prefieres hacerte cargo de ti mismo, aceptar ayuda? No, no estás bien. No, no estás bien. No, no estás bien. No, sí estoy bien. No. Estoy bien. No, Arturo, mira. Por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algo. Sea hasta lo que consumes y yo no me voy a ir con la lista porque no quiero dar ni ideas. No me interesa. Lo que sí me interesa es que ojalá que hagas conciencia y puedas ponerte en manos de una clínica que te ayude a rehabilitar. Ahora dirás tú, bueno, ¿y esa señora qué gana? Mucho, porque vivimos en sociedad y luego de pronto salimos a las calles y en las calles las personas que están inconscientes como tú, bajo el influjo de alguna droga como tú lo estás, pueden cometer cualquier cantidad de delitos de forma hasta inconsciente, Irma. Y sí, como sociedad, sí debemos preocuparnos y ocuparnos de las personas que, aunque no sea nuestra familia, estén mal o necesitan ayuda. Claro que lo debemos hacer. Es cuando realmente podemos nosotros estar seguros de, pues, que vamos a andar libremente por la calle y vamos a llegar a buen puerto, por donde quiera que vayamos, y no andar de, ay, no, no pases por esa calle. Porque ahí se junta una bolita de, y es muy peligroso. Y luego no saben ni lo que son capaces porque como están en el viaje, pues, entonces no sabes si te van a sacar una navaja o te van a corretear o te van a decir algún improperio o te van hasta saltarse. Actualmente, ¿no? Yo las controlo, yo no ocupo ayuda. Escucha, por favor. Efectivamente, la señora Virinera tiene dos obligaciones. Una, con la sociedad. Sí. Efectivamente lo señala que es nosotros, suena muy duro, pero nosotros no tenemos por qué pagar las situaciones familiares que no fueron capaces de resolver. ¿Por qué? Porque efectivamente a mí no me gustaría que a mí, a mi hija, a mi hermana, a mi mamá, alguien que no tiene conciencia de sí mismo la lleve a una situación que sea irresolvible, que ya no se pueda. Y el segundo es de ella para con su hijo. Si bien su hijo es mayor de edad, al final de cuentas el lazo con sanguíneo sigue, el parentesco sigue y la ley permite que cuando alguien consuetudinariamente consume alguna sustancia que le hace perder la conciencia de sí mismo, lo vuelve incapaz temporalmente. Por lo cual, si la señora Virinea de verdad quiere asumir el papel de mamá, nunca es tarde, lo puede hacer y tendrá que obligar inclusive a su hijo porque con el permiso de ella o de su papá, cualquier clínica de adicciones lo va a recibir. ¿Por qué? Porque ellos saben que la ley dice, él no es consciente, no sabe y no puede responder por sí mismo. Tendrá que venir la mamá a asumir como una especie de tutela, que si bien a los 18 años ya no existe, una especie de tutela en la cual tú te haces responsable de los tratamientos y el pago porque obviamente pues hay clínicas, supongo que hay clínicas gratuitas también, pero la mayoría cobran algo por lo menos. ¿Para qué? Para que entonces tú vuelvas a tomar el papel de mamá que a lo mejor no lo hiciste, pero ahorita él te lo está pidiendo porque no es consciente de sí mismo. Y estoy dispuesta a tenerlo. Yo no le estoy pidiendo nada a la señora. Pero yo lo voy a hacer porque él dice que yo no lo quiero. Bueno, yo sí te lo estoy ofreciendo porque a mí sí me interesa. Bueno, si no quieres es otra cosa, pero tu mamá. Y yo no me voy a anexar. Y sí te puede obligar a hacerlo, ya lo dijo Irma. Yo me voy. Y también es por tu bien. Me escapo, yo no voy a anexarme. ¿Ah, sí? No, no lo voy a hacer. Bueno, tú dices que tú controlas las drogas. ¿A quién le importa cómo estoy? A todos. No, no te importa si de verdad. A todos los que queremos vivir seguros, a todos los que queremos. ¿Y quién me ha preguntado cómo me siento? Normalmente siempre se la pasan ellos diciendo sus problemas, sus cosas que tiene ella. ¿Quién me ha preguntado yo cómo me siento? Te he escuchado cómo te sientes. ¿Quién me ha preguntado qué me falta? Ella ya dice que es mi madre y nunca estuvo conmigo. Complementate tú mismo. ¿Usted cree que yo voy a agarrarle cariño a la señora? A ver, Arturo, bombardeas con tus palabras, pareces una metralleta de reclamaciones. Y eso no quiere decir que tenga la razón. No sigas viviendo en esta victimización eterna porque no vas a llegar a ningún lado. Tienes 18 años. Dices que tú controlas las drogas tan ni las controlas que, a ver, te pregunto. Al día siguiente que tú consumes estupefacientes, ¿tú recuerdas algo? A veces. Ah. ¿Y yo estoy bien con eso? ¿Para qué quiero recordar la vida que llevo? ¿Para qué? ¿Usted sabe que acaso yo vivo algo bonito, no? No. Yo lo que vivo es algo feo. Desde que estoy pequeño siempre me han maltratado. Siempre he estado con una y con otra madre. ¿Dónde estaba mi madre, de verdad? La victimización eterna. Necesito hacer pasar a Blanca, que es la mamá de Virinea. Yo no quiero decir que con ella comenzó todo, pero bien que fue la base, ¿no? Adelante. Lamentablemente nunca he tenido una buena relación con mi hija. Me duele ver cómo todas sus parejas le han dado mala vida. Lo peor de todo es que ahora se pone de tapete hasta con sus hijos. Bienvenida, Blanca. ¿Cómo estás? Triste, Rocío. Me imagino. Por consecuencias de tus propios actos. Por la situación de mi hija. ¿Perdón? Por la situación de mi hija. Sí. En este momento quiero pedirle perdón para que nos unamos y podamos salir adelante con Arturo, porque Arturo está cayendo en las drogas. Yo no puedo. Pero necesitas ayuda y sobre todo separar a mi hija de esta gente que le ha hecho mucho bien. Ay, señora, cállense. Usted es una hipócrita. No, ustedes son dañinos para ella. De verdad no tiene vergüenza. No, tú cállate, respeta a mi mamá. Tú eres una hipócrita. Respeta a mi mamá. Esperas que mis hijos terminen igual que a tu hijo, como un drogadero. Pero con mis hijos no te metas. Tú cuida los tuyos. Y tú preocúpate por los míos y el sobrino. ¿Y por qué no dices que cuando te vas de viaje, ahí sí me hablas para decirme que me vayas a andar sin buscarlo? Virinea, 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 por favor. Mira, cuando Virinea entró aquí, lo que dijo fue que por fin, cuando te encontró, se casó contigo, formaron la familia que ella siempre soñó, reinó la paz en su vida. Y que esa paz se terminó cuando llegó Rosa. Ella vio tu miñita de oro. Por favor, tranquila y mantente calladita porque necesito hablar con tu hermano. Tú propiciaste todo. Tú eres el responsable de que esto ocurra. Porque tú no... Claro que sí. Una pareja es de dos. Sí, de dos, pero tú la hiciste de tres. Tú la hiciste de tres. Tu pareja es Virinea. ¿O también es tu hermana? ¿Andas con tu hermana? Yo la quiero mucho, pero... Ah, bueno, entonces... Ahí sí quiero yo aclarar algo. Ellos llevan una relación... Una relación... No, que no es nada normal. No me digas... ¿Por qué no? Ay, por Dios, te voy a decirlo. O sea, a ver... Todo no es malo. Virinea, Virinea. Estás hablando como una persona que perdió la batalla. Y perdón, pero la batalla está por comenzar. Y tú vas a decidir hacia dónde la quieres llevar. Hoy más que nunca, sí te invito a que seas fuerte. Hoy tienes que ser consciente. Hoy tienes que tener bien clara la posición en la que estás y la que tú te mereces. Tienes que también, digo, tratarte, empoderarte. Autoestima, autoestima, reforzar el autocuidado, porque también todo esto son consecuencias de no quererte, de no respetarte. Así es. Y estar dispuesta a solicitar el divorcio y, sobre todo, a que un juez determine lo que te corresponde. Nada de que me va a hacer el favor. No, no te van a hacer ningún favor. Te vas a hacer de los bienes que te corresponden porque tú estuviste y sigues casada. Yo lo único que quiero es recuperar a mis hijos. Lo demás no me importa. Él se quede con su hermana. Eso, eso, él se quede con su hermana. Miri, Nea, yo no estoy diciendo que lo recuperes a él, pero eso es lo primero que tienes que eliminar. Nada de que, a mí no me importan los bienes materiales. No, ¿sabe qué? A mí sí me importan. A mí sí me importan porque el día que me divorcie y mi marido se quede con mi casa y meta a otra persona a la casa que también me corresponde a mí para proteger a mis hijos y para yo también hacer valer mis derechos, entonces ahí vamos a ver cómo se pone la cosa, ¿no? Claro que te debe de importar porque entonces, ¿qué le vas a dar de comer a tus hijos? Tienes que solicitar tu pensión alimenticia, te corresponde. Son 10 años de matrimonio, manutención para tus hijas y la mitad de esa propiedad. Si el señor decide pagarte la mitad de lo que vale esa propiedad, el juez le va a decir, tú tienes que darle tanto a la señora y, si no pagas, cárcel. Así de sencillo. Yo, efectivamente, creo que tienes que estar consciente y consistente. Esa es la palabra. Tienes que saber que un juzgado es estar yendo diciendo, se desahogan pruebas. Se lleva todo un proceso en el cual sí te puedo garantizar que tienes un... Va 50-50. ¿Por qué? Porque ese bien que tú ahora dices, no me interesa, es el bien que te va a permitir pagar un engancho, pagar un departamento para tus hijos. Y la única que no ha visto, y creo yo, eres tú, tía, que no has visto que esto que estás creando ahora te va a perjudicar a ti. Porque entonces tu hermano no va a tener para mantenerte, no vas a tener el pretexto de niños que cuidar y vas a tener que salir a trabajar porque no creo que tu hermano le alcance para pagar dos casas. Así que están en problemas. Ponte a trabajar, hace falta, aunque sea venta por catálogo. No, pues ¿para qué, verdad? Si te lo va a resolver Miguel. Pero pues, él te lo va a resolver mientras, pues, Virinea no reciba lo que le corresponde. Y por supuesto, hasta que no veas a tus hijos con la... Yo lo fui. Virinea, Virinea, a palabras necias, oídos sordos. Gracias por haber venido, gracias Fraga, gracias Irma y gracias público. Cómo está clarísimo cada día más que todos tenemos heridas que reparar, ¿cierto? El punto es que la localicemos, que hagamos conciencia y que sobre todo, y como se lo dije a Arturo, no sigamos responsabilizando al aire que respiramos, a la vida, al año, a la época, a quien sea a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Aprendamos a reparar nuestras heridas, a reconocernos, para entonces estar listos y recibir, pues, el amor más puro y transparente. Cuando estemos ahí, tenemos ahora una obligación. Es una especie de contagio lo que tenemos que hacer. Es permitir que nuestra luz, y me refiero a la enseñanza, a lo aprendido, al amor, a la conciencia, a una palabra, aunque sea, ayude siempre a brillar a otros. ¿Por qué no nos hacemos ese propósito? Si Dios y usted lo permite, nos vemos mañana, con más de estas historias que compartimos, que seguramente nos van a hacer mucho mejores el día de mañana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!